Tenemos un poco más de filtraciones, tenemos nuevas cartas muy prometedoras Hola que tal, estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Vamos a ver muy pocas filtraciones, nada más es un poco de cambios de rareza Nada más son 3 cartas y como siempre les recuerdo Con los cambios de rareza seguramente las cartas las estaríamos viendo dentro de medio mes Hasta mes y medio después, es lo que normalmente pasa Entonces muy probablemente las estaremos viendo a finales de diciembre, principios de enero Tal vez en la caja de año nuevo Y como siempre hay créditos de todas estas filtraciones a QA Duelist Primera carta, gatito de cuerda, nivel 2, 800 de ataque, no es la gran cosa Pero su efecto es, puedes seleccionar un monstruo que controle tu adversario Devuelve a la mano ese objetivo Este efecto solo puede ser usado una vez mientras esta carta esté boca arriba en el campo Entonces básicamente puedes quitar la carta, luego revivirla y puedes volver a usar su efecto Y lo mejor de todo es que no tiene condición No es solamente si tienes otro gato de cuerda o cosas así, no es No más te invoco, activo, listo Entonces muy buena carta, carta que podría ir prácticamente donde sea Y esta si la veo venir en una caja Luego, siguiente monstruo, Nible Momonga, el Momonga ágil Mira ataque 2 estrellas Si esta carta es destruida en batalla y mandada al cementerio Ganas 1000 puntos de vida Y después puedes invocar de modo especial desde tu deck Cualquier número de monstruos, Nible Momonga en posición de defensa boca abajo Entonces aquí su único problema es que te la pueden destruir o devolver o lo que sea Y pues ya no va a activar su efecto Si o si tiene que ser destruido por batalla Pero una vez que pasa eso, recuperas puntos de vida Y sacas otros 2 monstruos del deck Haciéndole también una carta decente Haciéndole una carta para aguantar más que nada Y pues obviamente si tu oponente nada más te ataca una sola vez Pues te quedas con 2 monstruos que luego puedes usar para otras invocaciones Entonces, creo que en Dueling si está muy bien esta carta Especialmente porque te acelera el deck O sea, te guida 2 cartas del deck Y seguramente en los decks idosos vamos a estarla viendo un poco Y luego, última carta Pasé doble Juraba que esta carta ya estaba Pero no, creo que nada más la usa Alex me parece Dice, cuando un monstruo de adversario declara un ataque a un monstruo en posición de ataque O que arriba que controlas Haz que el ataque de tu adversario sea un ataque directo E inflige daño a tu adversario igual al ataque del objetivo del ataque que tú controlas Seguramente esto último va a ser partido a la mitad Seguramente va a ser la mitad del ataque de tu monstruo Pero aún así, está bien Y además, durante tu próximo turno Ese monstruo que controlas puede atacar a tu adversario directamente Entonces, igual es una buena carta para aguantar Y también en decks que tengan monstruos que nada más puedan ser destruidos en batalla Va a estar muy buena la carta Porque prácticamente es una protección que le estás haciendo Y aparte ya el monstruo va a poder atacar directamente Claro, siempre y cuando sobrevivas, ¿verdad? Al ataque directo Pero sí, igual estoy viendo con decks Porque hay varios decks que tienen como monstruos decentemente grandes Como de 3.000, algo así Si pasan tu ataque, pues nada más recibes ataque directo Obviamente tienes que sobrevivir, como dije Pero ya le habrás hecho 1.500 daño, por ejemplo Y luego atacas directamente con 3.000 Y listo, GG's Entonces, si es una carta decente Las tres cartas me parecen muy buenas Decentes por lo menos Que se pueden usar en varias estrategias Lo malo es que las últimas dos sí las siento un poco más como cidosas, ¿verdad? Como más para aguantar Y si la filtración que vimos la otra vez de Mirror Force Y es que si sale esa carta Pues igual, es otra carta para poder aguantar Pues igual, es otra protección Entonces, parece que nos estamos yendo a ese punto del juego En donde hay muchas cartas de protección Esperemos que también nos saquen varias cartas para destruir el Back Row O que por lo menos no le regresen el Hola Tornado Y bueno, esas son todas las filtraciones Un video corto Y como dijimos, muy probablemente Todas estas cartas vayan a salir hasta dentro de un mes prácticamente Muy probablemente para la caja de finales de Diciembre O por lo menos entre esas fechas Pero bueno, digan ustedes qué opinan en los comentarios Los estaré leyendo Muchísimas gracias por haber visto este video Recuerden dejarle like si les gustó Y también no olviden suscribirse al canal Para no perderse de nada de las noticias Nada de filtraciones Y nos vemos en la próxima Bye, bye